Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Dionisio Cortés. Les doy la bienvenida al taller Forma, Contenido y Contexto, Teoría y Práctica en el Estudio. Quisiera hablar un poco de mí antes de empezar con el taller para, bueno, ponernos un poco en contexto. Soy artista visual, promotor cultural, curador e instructor de arte. Tengo una maestría por el Hunter College de la Ciudad de Nueva York y una licenciatura en arquitectura por la Universidad de Coahuila. Como artista he participado alrededor de 50 exposiciones de grupo. Tengo alrededor de 20 exposiciones individuales. Mi trabajo ha recibido premios en diferentes instituciones, entre ellas una mención honorífica en la Bienal Monterrey y varios premios en el Centro Cultural Vito, también en la Ciudad de Monterrey. Como instructor de arte, actualmente fungo como instructor en un taller dependiente que se llama Pintura Fresca de la Ciudad de Nueva York. Anteriormente fui maestro de arte en el Colegio Americano en Saltillo. He impartido varios talleres también teórico práctico, como técnicas tradicionales en panel y la instalación. Como promotor cultural, soy actualmente cofundador de un espacio de arte que se llama Front en la Ciudad de Nueva York. Y anteriormente fui cofundador de dos espacios culturales también. Uno que se llamó La Ventana, The Window, y otro que se llamó El Nix. Hubo una sucursal en la Ciudad de Nueva York, Nix Nueva York. Y hubo otro espacio en Saltillo que se llamó El Nix, que es Molino de Nix Tamal. Como curador, participo ahorita como curador principal de Front. Y he participado también como curador principal de El Nix, The Window, y Nix Nueva York. Bueno, pues yo creo que es todo y podemos empezar. Gracias. Buenos días jóvenes, mi nombre es Dionisio Cortés y estamos aquí para el taller Forma, Contenido y Contexto en el Estudio. Es un taller teórico práctico y vamos a abordar los conceptos básicos que deben de suceder en un taller de arte. Desde dos perspectivas, la teoría y la práctica. El taller que vamos a iniciar ahora son cinco días y la manera como lo quisiera estructurar es dividirlo en tres partes. Y empezar a trabajar. Y ya para finalizar, volver al escritorio y sentar un poco, reflexionar sobre lo que hicimos. Y empezar a tomar notas, tanto del trabajo que ya existe o que ya tengamos, y de lo que estemos generando en el mismo taller. Nos va a apoyar un escritor, su nombre es Pandemar Ayala, con la intención de que al final de este curso tengamos un Arts Statement. O sea, lo estoy diciendo en inglés porque es un concepto que se maneja así universalmente. Si lo traducimos, bueno, puedes decir algo como un planteamiento artístico o como tu declaración de artista. O sea, pero si tú lo oyes en Europa, en América del Sur, en todos lados, se maneja así. Ahora dice este, consiste en un texto relativamente breve que describa de qué se trata tu trabajo y más o menos cómo está hecho. Durante el día y cada día que nos reunamos, podamos trabajar desde tres arenas que dije que es la teoría, la práctica y la expresión. Esto es con el fin, la teoría es con el fin de que nos familiaricemos más con conceptos que tienen que ver no solamente con la historia del arte, sino también con la producción de cada uno de nosotros. O sea, es importante que sepamos ubicarnos dentro del contexto del arte que, de la manera como yo lo veo, es un continuo. Tener que mirar hacia atrás, mirar el punto de proceder en dónde estamos y qué nuestro arte, qué represente, qué papel tiene en ese continuo, en ese curso. Entonces, se puede aproximar uno a entender el contenido de varias maneras. Una de las maneras que por mucho tiempo imperó, digamos, en la teoría y en la historia del arte, fueron los géneros. Los géneros normalmente eran pictóricos y tenían una, existen y de hecho todavía se manejan bajo una jerarquía muy rígida. Sí existía una jerarquía rígida y los géneros son el histórico, la melografía, la mitología, la religión, el retrato, el paisaje, el género en sí, la naturaleza muerta y la ropografía. Vamos a ver ejemplos de ellos. Pero esos géneros existían en ese orden de importancia. El género histórico era la más importante y el menos importante era la naturaleza muerta y la ropografía. ¿Ropografía? Ropografía que, ropografía es algo muy trivial, algo muy insignificante. A lo mejor trabajar con detritos o con animalitos o la representación de esas materias que son muy significantes. ¿Y la melografía? La megalografía es el retrato en sí, pero ahorita vemos una imagen, el retrato en sí, pero de personajes importantes, de un rey, de un político, de un dios, de la representación de los dioses griegos, por ejemplo. Y además siempre de alguna manera, la representación siempre de una manera muy gloriosa y grandiosa. No era un retrato natural, sino era muy elaborado, sin mucho más intención de ser la persona. Y las otras maneras de entender el contenido, de desglosar ese contenido, es a través de recursos semánticos que hacen que empujan que llevemos más allá lo que estamos viendo a entender qué otro significado puede haber. En este caso hay varias cosas como las alegorías, los atributos, las personificaciones y los signos tradicionales. Por ejemplo, aquí, o sea, si nosotros no sabemos qué significa esa piel de león y ese mazo que trae, pues no vamos a llegar más lejos nada más que ver a un atleta. Pero si sabemos lo que representan esos atributos, vamos a entender que este es Hércules, que es un personaje de la mitología griega. Parte de lo que estamos analizando aquí, de lo que vamos a analizar tal vez un poco más profundamente, es que nosotros, o sea, y recuerden que mencioné que todo esto está basado en parte de la perspectiva de la apreciación del arte. Que aquí se me hizo interesantísimo como yo, productor de arte, ponerme en esos zapatos y verla y analizar la obra desde ese punto de vista, que ya me va a ayudar a mí a verla con otros ojos. O sea, no desde dentro de mi taller, sino con otros ojos y poder sacar, entender de dónde viene, que lo informa, que me influencia. Entonces, todo esto, el manejo, el primero, el entender que estos son maneras de organizar un mensaje, el mensaje que puede existir en una obra de arte, para ti debe ser importante porque te va a permitir analizar lo que quieres decir. O sea, si tú sabes, ah, pues sí, yo estoy, quiero hacer una metáfora, quiero hacer una alegoría, o quiero decir esto, quiero decir lo otro, vas a tener una especie de tu cuaderno de notas en dónde, a dónde recurrir y qué recursos utilizar. Así como uno recurre a los materiales, a la forma, al color, también tiene que existir esa otra parte que informe el trabajo para que se refuerce y sea coherente. O sea, que el material que estamos utilizando realmente sea el que pueda conllevar el mensaje que quieres conseguir.